Hola que tal a todos, mi nombre es Santiago Ángel y bienvenidos a un nuevo video Y bueno gente, en el video de hoy quiero hablar del que para mi es el mejor cantante de música popular del momento ¿Por qué hablo de esto? Porque quiero meter temas distintos en mi canal, quiero hablar de cosas distintas en mi canal Quiero que el canal sea un poco más variado en cuanto a la música Y pues nada, me apetece demasiado hablar de este personaje que es Jesse Uribe Y bueno, antes de hablar de él me gustaría que me siguieras en cualquiera de mis redes sociales, es totalmente gratis Te las voy a dejar por aquí y bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema del video Bueno, Jesse Uribe es un cantante de música popular que se dio a conocer en dos concursos de aquí de Colombia Que son A Otro Nivel y La Voz Colombia Y bueno, pues Jesse Uribe se destacó por el color de su voz y por las notas altas que alcanzaba Y bueno, pues para mí este personaje al escucharlo bastante me he dado cuenta que es el mejor cantante de música popular del momento Si a ustedes les parece que no, pues discúlpenme, es mi opinión Y pues nada, quiero que lo escuchen y que ustedes me digan qué tal canta este personaje, qué tal canta Jesse Uribe Y pues bueno, se los voy a poner Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Y bueno, esa canción que escucharon es Dulce Pecado Es creo que la canción de música popular más pegada del momento Yo creo que este personaje puede llegar a ser todavía más exitoso de lo que es actualmente Porque simplemente tiene mucho talento Y bueno, hace poco también lo vimos en una audición de Yo me llamo Que se hizo pasar como un participante cualquiera del programa Y pues estuvo genial, la verdad, me encantó Les voy a poner un pedacito chiquito Porque es que el copyright y todo esto en YouTube pues me jode mucho Y pan, me quitan el video de la plataforma Y bueno, la verdad que Jesse Uribe canta espectacular Me gustaría saber su opinión acerca de la música popular A mí me encanta la música popular A mí me encanta todo tipo de música Yo soy alguien que si escucho algo y me gusta pues lo sigo escuchando No soy alguien que, ay, es que yo soy fan número uno del reggaetón Ah, es que yo soy fan número uno de la electrónica Ah, es que yo soy fan número uno del rap Y pues, no, yo soy alguien que me gusta escuchar de todo Me gusta de todo Obviamente ciertas cosas no me van a gustar Que pronto lo hablaré en otro video Pero me gusta de todo Y bueno, este sería el tema del video Me gustaría saber si a ustedes les gusta la música popular A mí me gusta mucho y no sé Algún día traeré un cover de una canción de música popular Si este video llega a 50 likes Me fui, me volví loco Eso nunca va a pasar Y por eso lo dije Y bueno, este sería todo el video de hoy Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!